Su libro se llama Manual de Instrucciones, se llama Mi Novia. ¿Cómo recuperar a tu exnovia o cómo recuperarte de ella? Muy interesante esto. ¿Cómo es que...? Es la versión española del libro. ¿La versión española? Sí, en vez de nabu, es gilipollas. Es la única diferencia. Es gilipollas, lo sacaron ya en España. Sí, señor. Acá tengo, por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Está confundida? ¿Está? ¿Tiene a alguien más? ¿Qué busca? ¿Está agobiada? ¿Está distante? Es un tipo que sufre con su novia. O sea, la base es el sufrimiento del hombre con su novia. Sí, el heterosexual, digamos, que está muy poco de moda últimamente, pero todavía hay. Entonces, él tiene problemas con su novia. Sí. Lo dejó. Pues siempre los libros son de mujeres que no soportan a los tipos. En general son de la revés. Claro. No, no, pero acá apuntamos al hombre que fue dejado por su novia, que sufre de una manera increíble y que no tiene ni de dónde sacar algo de... ¿Cómo? ¿Sufren los hombres? Muchísimo. Te lo aseguro. Pero mucho, mucho. Y no tiene de dónde sacar información, no tiene con quién llorar a veces por los amigos. Ah, deja. Vos tenés tatuajes... Hay dos mil como esa. ¿Tenés tatuajes en el brazo del anterior que ahora te lo querés sacar? No. No, no. ¿Nunca llegaste a tatuarse? Hay que tatuarse en birome. No recomiendo. Sí. Te diría el lápiz. Yo aconsejo tatuarse en birome o tatuarse y que diga una flecha que diga sigue. Continuará. Que siga la vuelta. Claro. Pero bueno. Sí. ¿Qué querías preguntarle? No, no. Recién le pregunté si los hombres sufren porque realmente cuando uno corta una relación siempre la que termina sufriendo es la mujer. El hombre nunca lo demuestra. Así es. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo algo había puesto. No, 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 no. En el libro hombres queman demasiado había puesto algo. Tampoco dice que está sufriendo, sino que está arrepentido y bla, 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 bla. Nunca da a conocer que realmente lo que siente es sufrimiento y dolor. Mirá, el hombre cuando está enamorado y una mujer lo deja queda como una mosca, ¿viste? Cuando le das con una gomita y encontrás un cuarto alita, media patita, totalmente destrozado. Ah, mirá. No sabe para dónde arrancar. ¿De dónde sacaste estas experiencias? ¿Hablando con amigos tuyos? ¿Son todos así re-lossers? O sea, no. No, bueno. Todos lloran. A quien no lo dejó. Llamá a Fabio, boludo. Llamá al tío Fabio. Claro. Bueno, arrancó un poco así. No, pero ¿a quién no lo dejó una mujer o a quién no sufrió alguna vez por una mujer? No pasa por ser re-losser solamente. O sea. ¿El hombre es menos dejador que la mujer? Absolutamente. Sobre todo en la etapa del noviazgo. En la etapa del noviazgo, el 80% de las rupturas las producen las mujeres. Y eso es la estadística, ¿no es? ¿Cómo? Los hombres son los que se mandan la cagada. Salvo vos, que el tipo tiene una Ferrari amarilla. Dejémosle hablar. Qué obvio que las rupturas siempre las producimos las mujeres porque los hombres son los que se mandan la cagada y nosotras, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? ¡Ya, concha, tío! No queda otra. No es que nosotras nos mandamos cagadas y ustedes no tienen que dejar. No, no pongo para repetir eso de que ustedes no se mandan cagadas. Yo quiero saber si ustedes se bancan los cuernos y como nosotros nos bancamos cuernos y perdonamos. Jamás un tipo perdonaría a una mina que le metió los cuernos. Yo no conozco caso. No conozco caso. ¿Puedo responder? ¿Cómo diría Mirta Legramos? Es tener muchos sabores. ¿Cómo diría Mirta? Muy desafortunado tu comentario. No, ninguno desafortunado. No, no sé si es desafortunado comentario. El tema es que no es el punto. El tema es que cuando un hombre... El tema es que... El tema es que... El tipo queda destrozado. Y no hay vuelta que darle. Y te aclaro más. Me encanta que esté destrozado. Se lo merece quedar destrozado. No, 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 no. Ahí las tienen. Enfóquenla bien, no sean malos. Ya, no te quieren ni enfocar. No te quieren ni enfocar. Es horrible lo que decís. No, nosotros con los cuernos así y el después destrozado. Pero flaca, no todos son cuernos. También puede ser un psicópatas bien hecho. También puede ser un fucking demente. Puede ser un buen alcohólico. No siempre se dicen los cuernos. Un alcohólico no mete cuernos. Estaría bueno agregar que los más dejados son los buenos. No los malos. Vaya a saber por qué tiene una atracción especial con los tipos malos y no con los tipos buenos que son los que vienen llorando porque lo dejaron. Yo le di todo. Estaba ahí con un abrigo a la salida de la facultad para ir a buscarla. Pero a ese... Ahí lo dijo. ¿Por qué el bueno rápidamente se convierte en esa especie de tipo asexuado que la mina dice? Es que él era... Sí, es verdad. Era tan bueno. Porque se aburren. ¿Por qué? Entonces, señores... Dígalo. La frase. Pija y angustia, hijo. O sea, una y una. Una de cal y una de arena. Pero porfa, que no puedo menos que decirlo así. Pija y angustia. Pija y angustia. Hija voy a decir. Hija y angustia. Hija y angustia. Mirá, yo en el libro doy un ejemplo. ¿Qué es lo más lindo de una montaña rusa? ¿Qué? La bajada. La bajada. Pero cuando estás bajando, estás puteando. Estás diciendo, ¡ay, por qué subí! Bueno, un hombre que no le da algún sustito hacia una mujer es como una montaña rusa sin bajadas. Se aburren. No les interesa. Siempre tiene que tener un poco a la mujer. Un poquito de miedo de perderlo. Y el tren fantasma, me preguntan acá. Hay algunas relaciones con algunas mujeres que son como tres fantasmas. Amalia es un cuarto lleno de espejos. El laberinto. Es el laberinto lleno de espejos. En donde todos los espejos está ella, ¿sí? Bueno. No sé, pero la sentía Amalia como con un poco de bronca hacia los hombres. Bueno, previdentemente... Nos odia, nos aborreció, ¿no? Bueno, previdentemente ella siente algo diferente a nuestra visión. Está bien que tenga una visión diferente. Absolutamente. ¿A vos te han dejado alguna vez, Nacho? Sí. ¿Seguro? Sí, por supuesto que sí. Antes de estar con tu mujer. ¿Ustedes sabés cuál es el tema mío? Nunca me han tomado en cuenta. Nunca me tomaron en serio. Ay, Flanders, please. Nunca me tomaron en serio. ¿Pero cómo? ¿Cuánto hace que estás con tu mujer? Qué linda que sos. Hace 27 años que estás. Te lo digo en serio. ¿Qué te pensás si salimos? Ay, boludo. Mandale saludos a Pergolini. Listo. ¿Por qué? ¿Le mando un abrazo grande a Pergolini? No, boludo. Digo, cuando las minas. Las minas. Ah, sí, sí. ¿Vos no conocés a Pergolini? Sí. ¿Le podés hacer una mamada? Qué desastre. Qué horrible. A mí me pasaba cuando estaba con Gerardo. Todavía decían, ay, lo quiero conocer a Gerardo. Y yo decía, pero... Y yo nada. Y me decían, no, vos cortá la manzana. Qué horrible. O sea, pero a vos no te patearon nunca. Sí, no me patearon. Te han pateado. La mujer es... ¿En cuántos estadios tiene la mujer hasta que te patea definitivamente? Porque la primera es un susto que te pega. Que vos decís, mierda, me mandó al carajo. Pero hay un recule. En algún momento... Como que vuelve a recular, ¿viste? Te atiendo, tenemos que hablar porque ya quiere hablar y tener razón para aplastarte, terminar de aplastarte. ¿Es por eso? ¿Cuántos estadios hay? No van de una sola. No, lo que tiene la mujer es que hace el duelo mientras todavía está en la relación. Ya no es que te deja y... No, no, ella decide dejarte. Bueno, el colmo de la paranoia ha entrado en mí. No, no, pero es así. El colmo de la paranoia. Sabero que para mí, Roberto, sinceramente... Si llego y no estás... Para mí, a edad similar, por lo menos en la parte de la adolescencia y entrada a la juventud. Bueno, pero el segmento 15-25, realmente lo pienso. La mujer tiene un grado de madurez mayor al del hombre. Sí. O sea que patea más rápido. No, te dices, sos un boludo a cuerdas, sos un boludo a cuerdas, sos un boludo a cuerdas y cuando aparece otro mayor... Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Pará, ahí está. Ahí lo dije. Dígaselo. 99% de las veces que una mujer te deja, te está dejando por otro. Sin duda. ¿Qué? ¿Qué? No es una noticia que me guste dar... Pará, 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 pará. Ahora me hiciste calentar. Pero es lo que pasa... Escuchame una cosa. Sí, señor. No. No, ahora sí que se pudrió todo. O sea que no es... Porque el 90% de las minas siempre te dicen... Vos las llamás de vuelta y decís... ¿Y estás sola? Sí. ¿Tenés a alguien? Sí. Claro. ¿Me extrañás? Sí, te extraño. Pero también es más importante todo lo que pasó entre nosotros y no lo puedo olvidar. Y cortan... ¿Y hay otro tipo al lado? Generalmente ya hay otro. Sí, porque es muy difícil que una mujer sea verdad cuando te dice... Boludo, vos me estás partiendo el corazón, la puta madre. ¿Quién me... ¿Qué mina necesitas estar sola? Yo. ¿Te gusta estar sola? A mí me... La época de estar sola lo disfruté muchísimo. Usando hombres todo el tiempo. Mirá. Usando hombres. Descartando hombres. Ay, Dios mío. Calentando hombres así. Yo pregunto una cosa. Típica rosarina insoportable. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué, Kirmen? ¿Y qué pelota? Esperá un minutito. Hago una pregunta. ¿Qué? El hombre que odia a la mujer te llama misógino. La mujer que odia al hombre, ¿cómo se llama? Amalia. ¡Oh! ¿Te das cuenta? Después dicen que es una sociedad machista. Al fondo del arco. Al fondo del arco. No, callate la boca. Porque chicos, ustedes no entienden nada. ¿Vieron la página de Kirmen? No, 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 no.